¡Hola! ¡Wow! ¡Qué placer ya por fin estar compartiendo con todos ustedes por esta señal de Red y TV, Canal 6 de Telecable Central. Hoy, nuestra primera entrega de este programa N y N que hemos preparado y que vamos a realizar para todos ustedes con muchísimo cariño y amor. Vamos a llevarles hasta sus casas estas figuras que ustedes ven a través de las redes sociales, pero de una manera un poquitico más personal. Vamos a tener personalidades, figuras del medio, de diferentes ámbitos donde pues ustedes, a través de nosotros, le abrirán las puertas de sus hogares a través del televisor. Soy Nelfa Núñez y desde ya, a partir de todos los sábados por este canal, desde esta hora, pues estarán compartiendo conmigo y pues con mis invitados. Mi invitada de la noche de hoy muy especial. ¡Qué manera de iniciar este programa! Nada más y nada menos que con una comunicadora de esta ciudad destacada a nivel nacional en los medios de comunicación. Pero, mientras tanto, nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya cuando regresemos, ella estará con nosotros. ¡No se muevan! ¡Gracias! 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 Al caer la tarde del pasado miércoles 19 de julio, la cadena de tiendas Multimuebles inauguró su nueva y moderna instalación de tres niveles en la ciudad de Bonao para exhibir la más alta variedad de muebles y electrodomésticos, productos y servicios orientados a acomodar la familia y el hogar. Multimuebles, exitosa franquicia de 11 tiendas en nueve ciudades del país y más de 10 años en el mercado. Las palabras centrales estuvieron a cargo de William Sánchez, presidente de Multimuebles. Agradecerle al pueblo de Bonao por la acogida que nos ha dado durante estos años. Damaris Núñez, cliente feliz de la sucursal de Multimuebles Maimón, se expresó muy emocionada por haber sido la agraciada de este hermoso carro. Gracias a toda la familia Multimuebles, le exhorto a todas las personas que sigan comprando en Multimuebles porque esto es una realidad, este carro es mío. Multimuebles, 11 tiendas en todo el Cibao. Multimuebles, 11 tiendas en todo el Cibao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ferretería El Progreso siempre se ha caracterizado en darle lo mejor a sus clientes Es por eso que ellos lo confirman Yo voy a la ferretería El Progreso porque cuando compro pintura Me la mandan original con el precio real Chequéate que esa gente son muy seria Yo voy a El Progreso porque cuando voy a El Progreso pido blog y una marca Y me lo mandan de esa misma marca No me lo mandan de esos que hacen en un patio por ahí Chequéate, esas gente son serias Yo voy a la ferretería El Progreso porque cuando compro un atado de varillas Me lo mandan completito con 296 varillas Chequéate, esas gente son serias Ferretería El Progreso Juan Rodríguez, Esquina Juana Saltitopa y Jeremías La Vega Todo en un mismo lugar Continúa la promoción Colmadón VIP de Telecable Central Vallevisión, Microvisión y Ready Television En esta oportunidad hicimos una parada en el Colmado Ángeles en el sector de Villa Lora Allá estuvimos compartiendo con los fanáticos del baloncesto vegano Unos se tomaban sus traguitos, otros estaban en amor y otros disfrutaban en pantalla grande del baloncesto vegano La animación estuvo a cargo de Yeliza Santos y Ariel Puntiel Y meneando el asopao nuestra chef Raquel Abril Espérate, 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 espérate ¿Y cuánta gente era que estaban haciendo ese asopao? Los presentes se llevaron premios gracias a nuestros patrocinadores Atentos a nuestras redes sociales para que te enteres cuál será el próximo Colmadón VIP de Telecable Central Auspiciado por Autorepuestos Olímpicos De piezas sí sabemos nosotros Superempo Solé Únete a la revolución solar Carnes frescas Surtiplásticos LG Solo cuatro han regresado de la muerte A Jesús le tomó tres días A Lázaro solo le bastó una palabra A Quirinito le llevó varios meses Y hoy en día un equipo llamado Enriquillo hizo resucitar a Lázaro del baloncesto vegano La Matica Metiéndolos de lleno en la serie semifinal Acompáñanos a ver esta triste historia Que nos envía la asobave del baloncesto vegano ¡Ey, uy, uy! ¡Uy, la posada! ¡Uy, déjalo! ¡Cuántos, cuántos, qué столько! ¡Uy, vaya! ¡Viva, puntas! ¡Viva, époque! ¡Viva, punto! ¡Viva, últimoordo! Pero el dolor desgarrador se apoderó de los que no resucitan ni con brujería, quedando fuera hasta el 2018, el Parque Hostos, serie semifinal del baloncesto vegano. Arrancando este mismo domingo entre los número uno del Dosa y los resucitados de la Matica. Y luego chocan los cambia refuerzos de la villa con los que no dan juego, los rebeldes del Enriquillo. Vigésimo cuarto torneo de baloncesto vegano que sigue ratatá. Con el apoyo de Indubeca, Ministerio de Agricultura, Alcaldía de la Vega, Ede Norte, CCN, Cervecería Vegana y Presidencia de la República. Transmisión en vivo por Microvisión Canal 10, el canal oficial de los grandes eventos, exclusivo de Telecable Central. Transmisión en vivo por Microvisión Canal 10, el canal oficial de Telecable Central. Bueno, que siguen con nosotros. Esto es N y N hoy, una entrevista sumamente especial en esta primera entrega de nuestro programa. Agradecer nuevamente a todo aquel que en estos momentos está en sintonía y que de una manera u otra se manifestó en nuestras redes sociales toda esta semana con el estreno de este proyecto que pues obviamente hoy inicia. Quiero agradecer de manera especial en particular a todo aquel que pues nos ha apoyado, incluyendo a todas las personas que se han involucrado en los diseños gráficos, en la escenografía, en los muebles. Todas estas personas han hecho posible que pues nosotros en la noche de hoy estemos compartiendo con ustedes y más adelante yo les voy a decir quiénes son esas personas. Mientras tanto, ya está con nosotros nuestra invitada de la noche de hoy. Ella es vegana, vegana y comunicadora destacada a nivel nacional. Orgullo de nosotros los veganos y es, me atrevo a decir, que es una de las comunicadoras más influyentes dentro del medio de la comunicación a nivel nacional. Con nosotros está Miralba Ruiz. Hola, qué placer. Hola, yo estoy feliz. No, yo también. O sea, ser la invitada a tu programa de estreno es un gran honor. Gracias. Para mí, o sea, yo estoy feliz, encantada. O sea, yo estaba súper nerviosa, déjame decirte, porque yo sé que tú tenías una actividad antes de venir para acá. Yo estaba muy contenta. Te vimos en las redes sociales. Mucha gente inclusive me mandaba fotos de cuando tú subiste que estabas en Uncatesi. Sí, vine para la graduación. Sí, exactamente. Y venías para acá, obviamente. Claro, estaba pendiente. Te escribí a Nelfa, vamos por mitad, Nelfa, estamos terminando. Sí, de ahí, en medio de las señores, en medio de la maestría de ceremonia, ella me escribía, ya va, voy por la hoja tanto. Y yo, ok, pero era más para tranquilizarme. No, claro, lo que pasa es que yo sé la presión que tiene un productor, un conductor de televisión cuando está esperando un invitado para un programa en vivo. En vivo. Entonces era como para que tú supieras cómo iba la cosa. Y te lo agradezco, te lo agradezco de verdad que sí. Sí, pero mira, ya la mayoría de personas, porque te conocemos, los veganos te conocemos y también todo el mundo más o menos tiene una idea de cómo llegaste a los medios de comunicación, tu carrera, el proceso que obviamente has llevado para lograr todo lo que has logrado. Pero más o menos, ¿de cómo fue que tú llegaste a Santo Domingo? Yo llegué a Santo Domingo por casualidad. La comunicación nunca fue nada que yo soñara, ni que yo tuviera en mi cabeza de que eso era lo que yo quería hacer. Llegó de manera casual, yo llego a Santo Domingo porque yo participé en el Miss República Dominicana, fui Miss América Latina, y en el concurso, en el momento en que me tocó responder mi pregunta, el público se paró y me ovacionó. Entonces un productor, una productora que estaba en el público, se quedó con mis datos y me llamó para un casting. Entonces yo voy a Santo Domingo, hago ese casting, pero les explico que yo vivo aquí en La Vega. Entonces yo iba toda la semana en mi guaguita, en mi guagua, y me iba a la capital a hacer el programa de televisión hasta que ya me llega una oferta para quedarme a vivir a Santo Domingo. Te confieso que cuando yo lo dije en mi casa, ni mi papá ni mi mamá estaban de acuerdo. Yo me fui a Santo Domingo por cabeza dura, porque mi familia no quería. Yo dije, yo voy a probar. Si me va bien, pues bien. Y si no, yo regreso a los seis meses para mi casa. Y no hay ningún problema. Y ya han pasado muchos años. Muchos años, muchos años han pasado. Mira, Alba, ¿por qué no estás siempre en televisión? Yo decidí hace ya varios años dedicarme a hacer proyectos de temporada, porque me di cuenta de que no había ningún elemento que diferenciara mi propuesta. Cuando hacía el programa muy personal, llega un momento, muy personal era un concepto. Llega un momento que el concepto ya se agotó, entonces, ¿qué yo iba a hacer? Iba a hacer lo mismo que veía a los demás hacer, y yo sentía, de verdad, que yo no estaba aportándole nada diferente a la televisión. Entonces, igual, por casualidades de la vida, ya yo había hecho anteriormente un programa de temporada para una marca, un programa customizado para esa marca, le fue muy bien. El productor de ese programa y yo, que es un argentino, quedamos profesionalmente enamorados, los dos. O sea, él de mí, yo de él. Y teníamos deseos de volver a hacer cosas juntos. En un momento determinado, él regresa a Argentina y me trae un proyecto. Me dice, yo quiero que tú hagas este proyecto. Y ese proyecto era cuestión de peso. Yo hice ese proyecto, es uno de los proyectos más satisfactorios para mí como productora y como presentadora. Y a partir de ahí me di cuenta de que sí, de que los proyectos de temporada tienen un espacio. Primero, te permiten como productor explorar conceptos diferentes. Y segundo, cuando eres el conductor del proyecto, que no ha sido así en todos los casos, hay proyectos que yo los produzco, pero no los conduzco, hay proyectos que los he conducido y no los he producido. Pero cuando tienes la oportunidad de ser la conductora, tienes que ser diferente. No es lo mismo un programa hecho a tu medida, como por ejemplo este, que está muy bien y me imagino que tiene un concepto. Exactamente. Y en su momento cumplirá un ciclo, ya tú verás qué vas a hacer. Sí. Pero cuando haces un proyecto que tiene un concepto diferente a lo que tú eres, tú tienes que poner todo tu potencial como comunicador para llenar ese estándar. Y eso a mí me retaba. Tú me quieres ver en actividad, ponme un reto, ponme un reto. Y yo voy a hacer lo imposible por cumplirlo a cabalidad. Excelente. Yo funciono así. Como haces televisión, como te has dedicado a hacer televisión de temporada, las redes sociales han sido una vendaja en estos últimos tiempos, que me ha pasado también porque también yo me dedicaba, ya en este momento no, porque obviamente arranqué hoy, me dedicaba también a lo de la televisión de temporada. Y gracias a las redes sociales, ya está, o sea, nos mantenemos prácticamente vigencia. ¿Qué ha significado eso para ti? Las redes sociales. Mira, a mí me gustaron las redes desde su nacimiento. Yo recuerdo que saqué Twitter hace como ocho o nueve años. Y Instagram también, tengo como cinco o seis años que lo saqué. A mí me encantan. ¿Por qué? Porque yo veía una forma de contacto con la gente. Interactuar. Interactuar con la gente. Y eso para mí, a mí me gusta. O sea, yo no soy una figura que quiere estar en la pantalla y nada más. O sea, lo que tú ves es lo que es. Si tú me encuentras en la calle, vas a encontrar a la misma persona. Y yo disfruto ese contacto. Entonces, para mí las redes eran eso, como una manera de estar en contacto con la gente. No me imaginé que con el crecimiento de ese medio, de los medios digitales, las redes se iban a convertir en un medio de comunicación específicamente, porque eso es lo que son, otro medio. Exactamente. Y a raíz de esas redes sociales también has podido, obviamente, crecer en cuanto a negocios. Sí. Realmente, o sea, te digo que eres una de las más comunicadoras que influencia más en los medios, porque también ya los medios se utilizan como una manera de influenciar. Correcto. Y las empresas te contratan para entonces representar la marca. Y sí, así es. Y lo hacen también a través de las redes sociales. O sea, en las redes sociales, como te decía, es un medio. Y comercialmente igual tienen sus códigos, igual que la televisión, igual que la radio. Entonces, se miden muchas cosas que quizás en otro medio no es tan fácil de medir, porque las redes te permiten una retroalimentación inmediata. En televisión tú tienes que esperar al otro día el rating. Al otro día el rating. Pero en las redes no. En las redes tú pones un post y en dos horas tú sabes si eso tuvo un impacto o no. Y en el caso de las cuentas que tienen métricas, que ya incluyen sus métricas, como la mía, yo me doy cuenta inmediatamente en tres días. Yo te digo cuánta gente me vio, cuánta gente. O sea, te puedo dar como inmediatamente todo ese tipo de mediciones que para el anunciante son muy importantes. Exactamente. Entonces, ya antes de irnos a nuestra segunda pausa, quiero que nos digas cuál ha sido el programa de temporada que has tenido, qué ha sido más difícil. Ella respira profundo. Todos. Todos. Wow. Todos. Todos. Pero no ha habido uno en especial que tú digas, conchale, o sea, qué trabajo me dio este. O sea, como que, ¿no te dejes? Es paradójico, pero así como te digo que ha sido el más satisfactorio y el que volvería a ser una y otra vez toda mi vida, te diría que el más difícil y traumático fue cuestión de peso. Cuestión de peso. Sí, sí, sí. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Pero mientras tanto, llevámonos a nuestra pausa y en breve retornamos con más de nuestra invitada de la noche de hoy, Miralba Ruiz, con nosotros. No se muevan. Miralba Ruiz, con nosotros. Miralba Ruiz, con nosotros. Miralba Ruiz, con nosotros. Miralba Ruiz, con nosotros. y electrodomésticos, productos y servicios orientados a acomodar la familia y el hogar. Multimuebles, exitosa franquicia de 11 tiendas en 9 ciudades del país y más de 10 años en el mercado. Las palabras centrales estuvieron a cargo de William Sánchez, presidente de Multimuebles. Agradecerle al pueblo de Bonao por la acogida que nos ha dado durante estos años. Damaris Núñez, cliente feliz de la sucursal de Multimuebles Maimón, se expresó muy emocionada por haber sido la agraciada de este hermoso carro. Gracias a toda la familia de Multimuebles, le exhorto a todas las personas que siguen comprando en Multimuebles porque esto es una realidad. Ese carro es mío. Multimuebles, 11 tiendas en todo el Cibao. La ferretería El Progreso siempre se ha caracterizado en darle lo mejor a sus clientes. Es por eso que ellos lo confirman. Yo voy a la ferretería El Progreso porque cuando compro pintura me la mandan original con el precio real. Chequéate que esa gente son muy serias. Yo voy a El Progreso porque cuando voy a El Progreso pido a un blog de una marca y me lo mandan de esa misma marca. No me lo mandan de esos que hacen en un patio por ahí. Chequéate, esas gente son serias. Yo voy a la ferretería El Progreso porque cuando compro un atado de varillas me lo mandan completito con 296 varillas. Chequéate, esas gente son serias. Ferretería El Progreso, Juan Rodríguez, Esquina Juana Saltitopa y Jeremías La Vega. Todo en un mismo lugar. Continúa la promoción Colmadón VIP de Telecable Central, Vallevisión, Microvisión y Ready Television. En esta oportunidad hicimos una parada en el Colmado Ángeles en el sector de Villa Lora. Allá estuvimos compartiendo con los fanáticos del baloncesto vegano. Unos se tomaban sus traguitos, otros estaban en amor y otros disfrutaban en pantalla grande del baloncesto vegano. La animación estuvo a cargo de Yeliza Santos y Ariel Puntiel y meneando el asopao nuestra chef Raquel Abril. Espérate, 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 espérate. ¿Y cuánta gente era que estaban haciendo ese asopao? Los presentes se llevaron premios gracias a nuestros patrocinadores. Atentos a nuestras redes sociales para que te enteres cuál será el próximo Colmadón VIP de Telecable Central. Auspiciado por Autorepuestos Olímpicos, de piezas sí sabemos nosotros, Superempo, Sole, únete a la revolución solar, carnes frescas, surtiplásticos LG. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en N.I.N. con nuestra invitada de esta noche, Miralba Ruiz. Ya al principio ya conversamos acerca de los programas de temporada, un poquito de tus inicios, pero ya quiero conversar un poquitico más acerca de Miralba, la hija, Miralba la madre, la esposa, la empresaria, la comunicadora. ¿Cómo divides estos roles? ¿Cómo los divides actualmente en un mundo tan cambiante y tan machista también? Podríamos decirlo así, efectivamente. Yo soy una persona de agendas. Yo tengo que organizarme y de verdad, o sea, yo la cumplo. No hay forma de lograrlo si tú no respetas tus tiempos. Entonces, trato de el tiempo. Hay un tiempo de las niñas que es inviolable. De hecho, yo tengo una regla. Yo tengo una regla de que de cinco días elaborables de la semana, yo no estoy fuera de mi casa más de tres. De lunes a viernes, o sea, tú sabes que el trabajo de nosotros no tiene horario. No. No hay horario. O sea, tú puedes trabajar, tú puedes tener una reunión un día a las ocho de la mañana, o una actividad desde las siete de la mañana hasta las doce del día, o puedes tener una actividad de las siete hasta las diez de la noche. Entonces, en mi caso, como hay muchas actividades de noche, maestrías de ceremonia, presentaciones de producto, y la gente te llama, que quiere que tú vayas. Entonces, yo tengo mis reglas, es que yo no estoy más de tres noches fuera, y no pueden ser consecutivas. Entonces, a esas cosas que me llegan en esas noches, yo les digo que no. Porque hay tiempos y espacios de las niñas que no se comprometen. Ayer, por ejemplo, cumplí años mi hija y rechacé trabajo. No, no puedo ir porque mi hija cumple años y yo voy, tengo que estar ahí. Igual me pasa también, por ejemplo, con mis hermanos, con mi familia. O sea, el tiempo que ya está agendado, estipulado para ellos, no se rompe. Y en el caso de tu esposo, que siempre, o sea, lo vemos siempre que te acompaña, que te apoya, y que se involucra inclusive dentro de tus actividades y producciones. Sí, 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 él es el financiero de todos los proyectos. Excelente. ¿Tienes algún tipo de limitaciones tú con tu familia? O sea, algo que quizás entiendas que, porque como eres una figura pública, la gente tiende a especular, a hablar, a inventar, a comentar. ¿Tienes algún tipo de limitaciones con eso? No, o sea, no entiendo la pregunta. O sea, ¿tienes algún tipo de, o sea, que quizás las personas, por ejemplo, te hagan un comentario en el cual tú explotes y digas, ok, no, esto no puede ser. Claro, no, no lo permito, que se metan con mis hijas, no lo permito, automáticamente a esa persona yo la bloqueo, yo no bloqueo a nadie, a nadie, a nadie, tú puedes escribirme lo que tú quieras, si te gusta, si no te gusta, de verdad no me importa, pero si te metes con mis hijas, ya, no. Ok, bueno, vamos a ver entonces algo que tenemos aquí preparado para ti, así que adelante, Oliver, cuando puedas, vamos a ver una sorpresita que le preparamos a Miralba. Hola, Miralba, aquí me atraparon para hacerme unas cuantas preguntas sobre ti. Desde que Miralba era pequeña, era muy inquieta, traviesa, pero bien inteligente, así siguió el proceso, le gustaba subirse a diferentes partes, llegó momentos de que se caía y la quijada se rompió, algo que me está recordando que la más pequeña, Ainhoa, está sucediendo lo mismo, para que ella viva lo que yo viví en esos momentos también. Luego así fue evolucionando, creciendo, y llegó un momento que se fue a Santo Domingo, eso me extrañaba muchísimo porque mi única hija hembra, pero era algo que ella quería porque pensaba que allá se podía desarrollar con más facilidad que aquí. En ese tiempo aquí no había nada de televisión, y ya allá ella fue evolucionando poco a poco hasta que, miren el fruto que es hoy. Ya cuando era adolescente quiso estudiar modelaje, entonces ahí ya se fue a Santiago y estudió en la IE, entonces ya ahí despertó todo ese tipo de proceso, hasta que el concurso de Miss República Dominicana, y luego fue cuando tuvo la oportunidad de entrar a la televisión. Como madre yo totalmente me he quedado sorprendida, porque jamás esperaba que iba a ser una mamá tan entregada, tan dedicada a todo, a todo. O sea, es una madre totalmente excelente. Con los dos hermanos se lleva perfectamente bien. Esos tres es como si fuera una sola gota de agua. Es excelente, muy buena, siempre está atento a los de sus padres, sobre todo a mí, a José también. No se le preocupa de nada de nuestros problemas, siempre está al tanto con todo lo que me está ocurriendo. Bueno, que Dios me le dé cada día más bendiciones de las que le has dado, porque es algo que me satisface que ella haya llegado donde está, y ser una mujer hoy, ¿cómo es? O sea, no me lo esperaba tanto, pero me siento totalmente feliz por todo el éxito que él ha tenido hasta ahora. Y espero que siga adquiriendo más y más éxito en su vida. Doña María, tu madre, tu madre que obviamente se ha quedado aquí en la ciudad de La Vega, tu núcleo familiar está todavía aquí, la única que está afuera soy yo. Eres tú. Sí. Y vemos también que eres débil con tu madre. O sea, tú siempre la mencionas en cada, por ejemplo, entrevista que te realizan, en algún comentario que te hacen relacionado, por ejemplo, a tu carrera, que tú siempre viste, todo ese emprendimiento dentro de tus padres. Correcto, totalmente de acuerdo, así es. Hay mucha gente que me dice eso mismo, pero tú eres muy inquieta, tú eres muy... Yo digo, es que no puedo ser de otra manera, porque eso fue lo que yo vi en mi casa. O sea, mi mamá era profesora, fue profesora más de 20 años en colegios privados y escuelas públicas. En su último, el último lugar de trabajo fue en la Padre de la Marche. Y mi mamá, yo recuerdo que de tarde, cuando no tenía con quién dejarme, me llevaba para la escuela y me sentaba a hacer tarea a la Padre de la Marche, en la fila, en la última fila, y me supervisaba la tarea. Y cuando llegábamos a la casa, cenábamos 6, 7, 8 de la noche y se iba en su vehículo, o quien la llevara, a la lotería, a vender. A vender, a vender sábanas, ¿cómo se llama?, alfombras de baño. Los fines de semana se iba a Puerto Rico, compraba mercancía. O sea, mi mamá nunca estuvo tranquila. Entonces, igual mi papá. Eso fue lo que yo vi. Lo que pasa es que como tú te envuelves en esa dinámica de todos los días, igual mis hermanos también son muy emprendedores, los dos. Los dos. Tienen los dos negocios, sí. Exactamente. Todos los conocemos. A mí en un momento me chocaba y yo decía, pero ¿cómo es que la gente no se atreve a hacer cosas? Hasta que una amiga mía que es psicóloga, una psicóloga muy querida por el país, que es Ana Simón, y yo se lo comentaba, y Ana me decía, pero mira, Alba, es que tú naciste en un núcleo, así, para ti es lo normal, pero a la mayoría de la gente le cuesta salir de ese estado de inercia y emprender. Tú tuviste la suerte de encontrar padres que eran así, y para ti es lo normal. Entonces, yo dije, pero es verdad, es verdad, los dos son así. Y por eso para mí es lo más usual es emprender, atreverme. Atrever, atrever, sí. Pero atreverme con riesgo calculado. Todo, o sea, exactamente como tú dijiste, todo tiene su control. Riesgo calculado. Entonces, tú decías que, yo te pregunté sobre tus limitaciones, me mencionaste a tus niñas. Sí. Y yo te tengo a tus niñas también. Ay, me muero. Por favor, Oliver, cuando tú puedas. Me encanta pasarte mucho tiempo contigo. Mamá trabaja, gana dinero, que le gusta, que me gusta, que me lleve de paseo, que me lleve a comprar, que me da... que me lleve a comer, que me de acuapache y muchos besos. Tíralo un beso a mamá, tú aquí. Mamá. Te quiero mucho. A mí más me gusta de mi mamá. Es que ella es muy buena persona, es muy buena madre, me cuida mucho. Ella, aunque también nos force a hacer cosas, yo sé que ella lo hace por nuestro bien. O, por ejemplo, si algún día no comemos vegetales, ella nos dice que tenemos que comer vegetales. Si en el desayuno no comemos fruta, de merienda no vamos a tener que comer la fruta. Y yo la admiro porque ella es muy buena persona y es buena con las otras personas. Mira, tú la obligas a comer vegetales. La puse en las cuatro esquinas. Y déjame decirte, Ainhoa se parece mucho a ti. Inclusive tu madre también lo destacaba, que también tiene el mismo temperamento tuyo, que se subía en los carros, que se tiraba, que se cortó, que no sé qué cosa. Yo me partí la mandíbula tres veces. Yo tengo eso ahí lleno de cicatrices porque me dieron punto muchísimas veces, porque era muy inquieta. Ainhoa lleva una ya. Sí, antes y después de Miralba, luego de Mara y Ainhoa. Uf, es una diferencia, es una gran diferencia. Antes de Mara y de Ainhoa, y me imagino que por ahí va el comentario de mi mamá, de que ella no pensó que yo iba a ser tan buena madre, mi prioridad era mi carrera. Yo era 100% trabajólica. Para mí lo más importante era el trabajo, el trabajo, y si algo quedaba era después el trabajo. Cuando mis hijas llegaron, se organizaron mis prioridades. Yo me di cuenta que la vida era otra cosa, que la vida eran otras cosas. Los hijos, yo pienso que te ayudan a entender lo que de verdad es importante en la vida y te ayudan a organizar, en el buen sentido de la palabra, tu vida. Son el motor para tú hacer las cosas. Son la razón para tú hacer las cosas. Pero también son hasta el contenedor para tú hacer cosas, porque ya tú sabes que hay alguien que te está mirando, que hay alguien que por donde tú camines, tú vas a dejar huellas para ellos. Eso también es un compromiso. Pero mis hijas para mí son lo mejor que me ha pasado. Son el gran motor de mi vida. De hecho, yo siempre pienso y digo que incluso con lo trabajólica que yo era, mi carrera fue a mejor después que nacieron mis hijas, porque me hizo más sensible. Me hicieron más humana. O sea, ya hay en las mujeres y en los padres que se involucran también, otro tipo de sensibilidad que tú no tienes antes de tener hijos. Y no me refiero como a ñoñería. No, me refiero como a humanidad, a sensibilidad humana. Y valoras más a tus padres. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo haberle dicho a mi mamá cuando nació Mara un día, yo le dije, mami, yo sé que tú me quieres mucho, pero saber que tú me quieres como yo quiero a Mara. O sea, de verdad es mucho. Y mi mamá se reía. Porque es así, uno no se imagina cómo los padres lo quieren a uno hasta que uno lo siente en un hijo. Para finalizar este bloque, ¿qué es lo que más extrañas de La Vega? Mi familia. Mi familia y esa sensación de cercanía con todo el mundo. La capital es un lugar muy valioso para desarrollarse. Pero también es un sitio a veces muy inóspito. La gente es muy fría. La gente es muy desapegada. Se apega más a las cosas que a las personas. Y creo que no sé si por el tamaño de la sociedad, y con esto no estoy haciéndole una crítica a Santo Domingo. Estoy muy agradecida de Santo Domingo. Pero pienso que en los pueblos, como hay tanta familiaridad, todo el mundo sabe quién es quién. No hay espacio para bluff, para pretender lo que tú no eres. En las ciudades muy grandes eso pasa. Hay gente que vive de como la ven. De la apariencia. Y no realmente de cómo son. Entonces los pueblos tienen eso. Y para mí es un orgullo infinito haber nacido y crecido en un pueblo, porque a uno le queda esa bendición de saber apreciar a la gente por lo que es y no por lo que tiene. Así es. Por eso siempre recargas en las entrevistas que te realizan que eres de La Vega. Claro. Orgullosamente de La Vega. Totalmente. Es que yo llegué a Santo Domingo con este tamaño. Mis carreras universitarias las hice aquí en La Vega. Yo estoy formada en La Vega. Entonces hay una cosa que es verdad. El que no agradece o el que no sabe de dónde viene, no tiene el norte claro para dónde va. Totalmente. Bueno, pues vámonos ya a nuestra última pausa para finalizar, para hablar de qué está haciendo Miralba en este momento y con qué viene ya para el próximo año. Así que no se muevan, quédense con nosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 La Ferretería El Progreso siempre se ha caracterizado en darle lo mejor a sus clientes. Es por eso que ellos lo confirman. Yo voy a la Ferretería El Progreso porque cuando compro pintura me la mandan original con el precio real. Chequéate que esa gente son muy serias. Yo voy a la Ferretería El Progreso porque cuando voy a la Ferretería El Progreso pido una marca y me lo mandan de esa misma marca. No me lo mandan de esos que hacen en un patio por ahí. Chequéate, esas gente son serias. Yo voy a la Ferretería El Progreso porque cuando compro un atado de varillas me lo mandan completito con 296 varillas. Chequéate, esas gente son serias. Ferretería El Progreso. Juan Rodríguez, Esquina Juana Saltitopa y Jeremías La Vega. El Progreso. Juan Rodríguez, Esquina Juana. Multimuebles, exitosa franquicia de 11 tiendas en 9 ciudades del país y más de 10 años en el mercado. Las palabras centrales estuvieron a cargo de William Sánchez, presidente de Multimuebles. Agradecerle al pueblo de Bonao por la acogida que nos ha dado durante estos años. Damaris Núñez, cliente feliz de la sucursal de Multimuebles Maimón, se expresó muy emocionada por haber sido la agraciada de este hermoso carro. Gracias a toda la familia Multimuebles, le exhorto a todas las personas que sigan comprando en Multimuebles porque esto es una realidad. Este carro es mío. Multimuebles, 11 tiendas en todo el Cibao. Continúa la promoción Colmadón VIP de Telecable Central, Vallevisión, Microvisión y Ready Television. En esta oportunidad hicimos una parada en el Colmado Ángeles en el sector de Villa Lora. Allá estuvimos compartiendo con los fanáticos del baloncesto vegano. Unos se tomaban sus traguitos, otros estaban en amor y otros disfrutaban en pantalla grande del baloncesto vegano. La animación estuvo a cargo de Yeliza Santos y Ariel Puntiel y meneando el asopao nuestra chef Raquel Abril. Espérate, 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 espérate. ¿Y cuánta gente era que estaban haciendo ese asopao? Los presentes se llevaron premios gracias a nuestros patrocinadores. Atentos a nuestras redes sociales para que te enteres cuál será el próximo Colmadón VIP de Telecable Central. Auspiciado por Autorepuestos Olímpicos, de piezas sí sabemos nosotros. Superempo, Sole, únete a la revolución solar. Carnes frescas, surtiplásticos LG. Bien, qué bueno que continúan con nosotros. Nosotros ya en nuestra parte final vamos a hablar de Miralba en lo que ella está en estos momentos. Pero quiero saber tu opinión acerca de la calidad que en estos momentos se está ofreciendo la televisión dominicana, o sea, desde tu punto de vista. Mira, yo te puedo decir que desde la cantidad de recursos que tenemos, hacemos una muy buena televisión. Mi crítica va más en el sentido de, primero, no tener los recursos suficientes para hacer lo que pudiéramos hacer, pero no es culpa de nadie. Es un asunto de muchísimos factores que tendrían que alinearse todos para que fuera diferente. Pero tenemos que convivir con lo que hay. Nuestro país tiene indiscutiblemente una cantidad inmensa de frecuencias, que es un fenómeno que no se ve en otros países, donde hay apenas 5, 10 frecuencias en todo el país. Aquí no es así. Eso también es una desventaja porque el pastel publicitario se dispersa en muchos sitios. Tenemos radio, muchísimas emisoras, tenemos redes sociales, los medios digitales, o sea, tenemos los mismos presupuestos de siempre para muchísimas más opciones ahora. Y todo eso responde a una realidad del mercado. Aquí hay una X cantidad de personas que son las que al anunciante le interesa llegar y esa gente no crece a través del tiempo de manera exponencial. Entonces, eso hace que los presupuestos sean muy limitados. Pero en otro sentido, mi crítica constructiva va también a los productores de televisión. Yo no creo que aquí se está haciendo una mala televisión. Aquí se está haciendo una televisión facilista. O sea, yo agarro lo primero que tengo a mano, prendo una cámara y lo saco al aire, sin darle cráneo, sin ponerle neuronas, sin ponerle cariño, sin pensar en quién está viéndolo frente a una cámara, si un niño, si una señora, si un señor. O sea, simplemente yo hago lo que a mí me gusta o lo que yo encuentro fácil. A ese facilismo es que yo más crítica dura le hago, pero desde el deseo de que construyan otra cosa, de que le den al público opciones. Por eso estás trabajando entonces en la ley de audiovisuales, en estos días que está junto, bueno, también el cine está incluido dentro de eso. No, esta no. La ley de cine tiene su ley que ha funcionado muy bien, le ha dado un impulso gigantesco a la industria. Pueden haber críticas para la ley, pero nadie puede negar que ha hecho que la industria del cine crezca y florezca y se organice, y se formalice como muy pocas veces ha pasado. La televisión, yo quisiera que tuviera algo así. Entonces hay un grupo de comunicadores que estamos envueltos ya hace dos años en darle forma a ese proyecto de ley. Estamos en una etapa muy importante ya, estamos casi entrando a la recta final y la idea es esa. La idea es una ley de incentivo a la producción local. No es una ley regulatoria, no es una ley que se mete con la cantidad de frecuencia, no es una ley que se mete con quien habla o no habla en televisión. Eso es competencia de la Comisión de Espectáculos. Nosotros como productores lo que queremos es facilitarle al empresario que invierta en la televisión. Porque la falta de inversión es lo que ha hecho que se ponga cualquier cosa frente a cámara. Y ojo, yo no estoy en contra de ningún tipo de contenido, de ninguno. Hasta el pornográfico es bienvenido porque tiene su público y gente que lo consume. Ahora, ¿a qué hora se ve y dónde se ve? Eso es lo que hay que organizar. Pero al público dominicano hay que darle más opciones. No podemos darle solamente programas musicales, programas de entretenimiento y programas informativos. Ha desaparecido de la parrilla los programas juveniles, los programas infantiles, los programas educativos. Y cuando digo programa educativo, lo hablo de programa aburrido. Porque Discovery es un canal educativo y es muy entretenido, pero tiene presupuesto para hacerlo bien. Cuando te van a hablar de un león, se van a la selva a grabarlo, nosotros lo ponen en una foto. Entonces, todo eso cuesta. Y hay que buscar el dinero para hacerlo bien y bonito, para que el público dominicano tenga opciones. No es que deje de haber... O sea, a mí no me interesa que se sancione el contenido. Yo estoy en contra de todo lo que sea censura. Yo lo que quiero es que el público tenga opciones para elegir qué ver y qué sea de aquí, qué sea de nosotros, hecho por dominicanos, para los dominicanos. Excelente. Entonces, ¿con qué viene Miralba Ruiz? ¿Qué está preparando Miralba para el público? Porque, o sea, te lo están pidiendo, sé que te lo están pidiendo. Entonces, queremos saber en qué tú estás. O sea, ¿qué viene? Yo quisiera, si los patrocinadores lo permiten. Sí, porque tú no te lanzas al ver el otro. No, imposible. No, 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 no. No es la capital, eso es. Si los patrocinadores lo permiten, me gustaría para el 2018 regresar a un proyecto de temporada. Volver a hacer un proyecto de temporada. Pero todo va a depender de la disposición de los patrocinadores. Entonces, sería, bueno, a tus programas de temporada como, ha sido muy personal, que tuvo su ciclo, ese también de cuestión de peso que tuvo sus dos temporadas. Y la última más reciente que fue, quítame 10 años. Quítame 10 años, que sí, que hicimos dos temporadas. Y otro proyecto donde yo no estaba conduciendo, pero era una de las productoras, Selva de Cemento, que era con exponentes del género urbano. Sí, ese sí, ese sí lo recuerdo. Entonces, ¿cuál sería de eso que va a regresar a la televisión? Quisiéramos regresar, cuestión de peso, porque el tema de la educación y de la calidad de vida es ahora más importante, la gente lo busca más, lo entiende más, que en el momento que hicimos los programas. Hay más conciencia. Y yo creo que es un buen momento para regresar un proyecto como Cuestión de Peso, que es un proyecto muy entretenido, pero muy educativo. Y un proyecto, como decían los argentinos de Endemol, que es una frase que se me quedó trabajando con ellos y que tiene para mí un valor impresionante, es que es el tipo de proyecto que traspasa la pantalla, que logra tocar vidas. Hay gente que se identifica también con algún participante. Exactamente, exactamente. Me gustaría. Estamos haciendo el esfuerzo, vamos a ver si los anunciantes responden. Mira, Alba, pues yo quiero despedir ya, pues, esta entrevista. De verdad, te lo agradezco en el alma que seas, pues, obviamente nuestra primera invitada en este programa. Espero traerte muy buena suerte. Sí, sí, yo sé que sí, yo sé que sí, porque la gente estaba loca contigo, o sea, y yo quiero hacer un brindis. A ver. Esto, o sea, no, gracias a Bocatus, señores, por, claro está, por este exquisito vino. Quiero hacer un brindis por ti, por ser vegana, por tu profesionalismo, por tu humildad, por lo hermosa que eres como ser humano por fuera y por dentro. Muchas gracias. Así que yo te deseo todo lo mejor del mundo, con tu familia, con tus niñas, que Dios te la bendiga, tu matrimonio, tu familia tan hermosa. Así que te deseo lo mejor. Tal vez nos vemos en febrero otra vez. Si Dios quiere. Exactamente. Así que nosotros nos vamos a una pausa. Gracias, Miralba Riz, por estar compartiendo con nosotros. Buena suerte. En breve retornamos ya. Gracias. Gracias. Gracias.